El libro de Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo, Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que te transmito hoy a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tuviste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por sus medios se acercan a Dios ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía. Santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo porque esto lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades pero el sacerdote constituido por la palabra del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primero es Oye Israel El Señor nuestro Dios uno es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay ningún mandamiento mayor que estos El escriba replicó Maestro ¿Verdad has dicho? Que uno es Dios Y no hay otro fuera de él Y el amarle Con todo el corazón Y con todo el entendimiento Y con toda el alma Y con todas las fuerzas Y el amar al prójimo como a uno mismo Es más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que había hablado muy sensatamente Le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas